hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo soy david de reciting abad bueno hoy vamos a hablar de dos tipos de batería vale tenemos aquí una por ejemplo está una gpr de níquel metal hidrado battery vale estas son muy comunes en coches tipo de pista buggy y truque y vale con el conector este tipo de conector tipo tamilla y luego tenemos la batería lipo que es lo que se está usando últimamente vale y qué es lo que pasa bueno diréis qué batería me recomiendas o qué batería es mejor bueno y no lo voy a explicar mejor en la lipo os comento este tipo de baterías la carga es muy elevada por ejemplo si ésta de 5200 vale 2s 7,4 voltios el tiempo de carga son dos horas y media 3 está más o menos lo miran pero es lo mismo pero sería más del doble vale serían siete horas o incluso 8 o 9 horas de carga vale luego el tiempo de uso esta duraría 10 minutos 10 minutos como mucho vale como mucho creo que me he pasado y ésta duraría el doble qué es lo que pasa que es todo lo contrario de una batería a otra esta la carga es a tope y tenéis mucho más tiempo de carga de juego perdón tener más el doble de juego el doble de tiempo de juego qué batería recomiendo hombre lipo batería lipo sí o sí pero si tenéis este tipo de baterías también la podéis aprovechar y usarlas vale no va a dar la potencia vale lo mismo la potencia de 7,2 voltios a 7,4 voltios vale lo vais a notar muchísimo ahora haremos una prueba luego también os quería comentar tipo de variadores si estáis aquí donde pone bat con el lipo vale y al lado ponen mismo si vamos a utilizar una batería de ni que el metal como es en este caso la pestaña que pone la la derecha veis que está puesta ahora a la izquierda para usar lipo la cambiáis a la derecha y puedes utilizar la batería de níquel metal si vais a utilizar batería lipo lo tienes que poner tal y como está ahora en el lado izquierdo vale esto tenerlo siempre en cuenta este coche vamos a probar las dos y vamos a ver la potencia a ver no se notará mucho pero algo se notará incluso voy a hacer una prueba está totalmente cargada la la de níquel metal está totalmente cargada voy a intentar ir a tope a ver cuánto cuánto dura en verdad vale y luego la lipo también está cargada pero no lo vamos a pegar aquí 15 minutos vale pero para ver la durabilidad que tiene este tipo de baterías y ésta es de 5.300 miliamperios que salta ahí las más básicas son de 1500 1800 2000 como mucho y está bastante bastante potente para lo que es vale pues nada vamos a colocarla en el coche y vamos a hacer la prueba conectada conectamos emisora con el vamos a aguantar a ver cuánto dura y vamos allá y bueno ha durado unos 10 minutos y medio 11 minutos vale claro tener en cuenta que lo tenemos encima de la bancada que no está en el suelo que no está arrastrando peso vale eso también se nota duraría un poquito menos vale y tener en cuenta que es de 5.300 si me tenéis una 1800 ya os digo que son cinco o seis minutos como mucho entonces ahora vamos a cambiar el clip y vamos a probar la lipo de 2s 7,4 voltios y a ver la fuerza que tiene nos vamos a hacer lo mismo a ver lo que dura porque si no va a durar el vídeo más que venga va a probarlo ya tenemos conectada la lipo encendemos el coche bueno tiene un poquito más de fuerza cuando veis algo se nota algo se nota tener en cuenta es un motor de escobilla tampoco vale otra cosa que os quiero comentar estos tipos motores de escobilla vale estos típicos no son de 7,4 voltios son de 7,2 voltios que lo que pasa que usándolos con la batería que he comentado vale del voltaje correcto que es el motor o sea esta batería es el mismo voltaje que el motor no se va a calentar tanto vale pero ya si le metemos algo más aunque sea muy poco se va a notar y se va a calentar un poquito más eso también teniendo en cuenta que con este tipo de batería no se calienta tanto los motores de escobilla bueno chicos vídeo muy sencillito para lo que os estoy iniciando en el en el hobby y a veces pues compráis coches o baterías de segunda mano y no sabéis si esta batería os vale si es buena si es peligrosa a ver todo tipo de batería tiene su peligro si no le hace el buen mantenimiento o cuidarlas bien no dejarla al sol no darle de comida a partir de medianoche vale no mojarla tenemos que si cuidamos esto es como todo si las cosas las cuida y te dura te duran bastante tiempo hay que cuidar las cosas hay que aprovechar todo el material que podamos vale y yo digo comprar esta batería tranquilamente que la podéis usar pero que yo os recomiendo batería lipo vale más seguras tendréis más tiempo de juego vale tardan menos en cargar tiene su cosa buena y su cosa mal vale pero bueno chicos si un vídeo un poquito cortito espero que os vaya bien para esta esta gente ahí que se está iniciando en el hobby y un poquito más de información también tienen muchos vídeos más en el canal que os servirán de ayuda bueno chicos suscribiros al canal compartir los vídeos de las like estoy en facebook en instagram si me queréis preguntar alguna cosita o dejarla en comentarios y como siempre digo a tope correo de control y nos vemos en el siguiente vídeo